Una mujer resultó con lesiones en distintas partes de su cuerpo, producto de un choque acontecido en la noche del viernes sobre la Ruta Provincial 88 en el partido vecino de Lobería. De acuerdo a la información suministrada por fuentes policiales, por motivos que no trascendieron en forma oficial, aproximadamente a las 20.40 del viernes, a la altura del kilómetro 93 y medio de la mencionada carretera trayecto Nekochea-Mar del Plata, un automóvil marca Chevrolet tipo Agile, chapa patente colocada NNB Larga 364, manejado por Angélica Lalor Urquiza, domiciliada en Mar del Plata, envistió la parte de atrás de otro rodado, también marca Chevrolet modalidad Zafira, dominio colocado JSM 668, guiado por Carla Cecilia Carranza Zico, de 30 años, residente en la ciudad de Chivilcoy. A raíz del fuerte impacto, ambos vehículos experimentaron daños materiales, y la conductora del segundo de los rodados mencionados, sufrió heridas que motivaron su derivación al Hospital Municipal Doctor Emilio Ferreira, de nuestra ciudad. La policía informó que la vida del automovilista no corría peligro. El caso fue caratulado como lesiones culposas agravadas por conducción de vehículo, tomando intervención la ayudantía fiscal del Distrito de Lobería, a cargo de la doctora Vanessa Schneider, y a nivel policial, personal del destacamento de seguridad vial de Quequén. Precisamente los rodados, protagonistas del choque, fueron secuestrados, y se encuentran en la sede de la dependencia policial, de la ruta 88, kilómetro 124, para efectuar las pericias de rigor, y determinar fehacientemente los motivos del accidente.